Agradeceréis vuestra asistencia. Hoy presentamos la segunda edición Ruta de Minas de Luna llena, con mucha expectación porque la primera edición fue todo un éxito, con más de 500 participantes, se nos fue de mucho interés por mucha gente. Yo estoy aquí sentada, como no puede ser de otra forma, con el colectivo, con el grupo voluntario por el patrimonio minero, porque ellos son imprescindibles en esta labor de difusión, de protección, de proyección y, sobre todo, difusión de nuestro patrimonio minero, que sin ellos su ayuda es imprescindible en todo lo que hacemos respecto al patrimonio. El colectivo, que es decir, que llevamos trabajando muchos años en esto, de la mano, el proyecto de la mina visitable, proyectos futuros, además, muy interesantes, pero quería hacer una mención especial al voluntariado, porque en poco más de un año que lleváis de vida, han hecho muchísimas actividades relacionadas con el patrimonio desde esa primera edición, recordar el concurso internacional de fotografía para dar a conocer fuera de nuestras fronteras nuestro patrimonio, las dos jornadas de limpieza muy importantes que han servido para concienciar a la ciudadanía de lo importante que es respetar y salvaguardar nuestro patrimonio, en arrojar basura a él, y también las jornadas que se han hecho, los cursos de guía por el patrimonio, por el centro de la minería, para profesionalizar también la visita al patrimonio minero. Y, bueno, una importante también que creo que es muy necesaria, no hemos mucho tiempo trabajado por darle voz a esas piedras, a las minas, y ellos están haciendo una labor que creo muy interesante, darle voz a los mineros, a la leyenda viva de nuestros mineros, y para difundir y para que eso quede en el recuerdo, y para niños, veo ahora niños, jóvenes, pues que conozcan también cómo vivían los mineros, es una labor, la verdad, incomable. Luego, también quería comentaros un poco sobre este evento. Yo creo que es muy interesante un evento único porque une distintas cosas. Por un lado, la difusión de nuestro, el conocer nuestro patrimonio, y el deporte también, por una ruta de senderismo y, además, adaptada, también se ha pensado para todas las edades, que sea una ruta accesible. También porque es una jornada, creo, de convivencia entre todos los que van a asistir y por ese elemento diferenciador de unir la taranta, de unir el flamenco a nuestro patrimonio, que creo que, bueno, que es una experiencia única. Ellos van a explicar más la ruta, lo que sea adelantar que va a ser el 31 de julio, la semana que viene, que es luna llena, por eso se denomina así este evento, que va a ser en la Fundición La Tortilla, porque hemos querido, bueno, comentaba colectivo, rememorar, bueno, lleva unos días que está de enhorabuena, porque cuando fue el 27 de julio, hace tres años ya se declaró bien de interés cultural, importantísimo para su promoción y en estos días, bueno, pues hay una pequeña inyección a la tortilla, por lo tanto, doblemente, creemos que con el 1,5 cultural, de tantos años hemos luchado para que venga Linares y creo que va a ser, bueno, ese empujón al proyecto de la mina visitable, importantísimo para nuestra ciudad, porque siempre hemos creído desde la Consejería de Patrimonio y Turismo que Cástulo y nuestras minas son ese caballo que va de tira del carro ganador del turismo en nuestra ciudad y, bueno, que va a ser un triángulo importantísimo, un triángulo cultural para la provincia, unido con UVEA, con BAEZA, con BAÑO, y creo que, bueno, que va a ser muy importante este pequeño empujón, más los proyectos de futuro que tenemos con el colectivo. Estamos muy contentos de poder anunciar esta segunda edición de ruta de minas de luna llena porque estas actividades no se pueden quedar en solamente un suceso que se hace cuando se puede y algunas veces se hace cuando se puede, pues se quedan a hacerlo una vez, que te queda muy bien y que al final no llega a cubrir todos los objetivos que podría hacer. Es verdad que el año pasado fue una jornada, por un lado, sorprendente en cuanto a la participación de la ciudadanía en que desbordó las expectativas que teníamos acerca del evento. Menos mal que no desbordó la organización y que se pudo mantener una organización bastante, bastante eficaz, de la que estamos todos muy contentos. Pero si solamente se hubiera realizado una edición, el objetivo más ambicioso que tenemos no se hubiera podido cubrir. Y es fundamental que esto se convierta en una actividad más que en un acto. Una actividad que se vaya desarrollando poco a poco y que haga que la valoración que tenemos los linarenses por nuestro patrimonio minero, por nuestro pasado inmediato, que explica muchas cosas de cómo somos y de cómo sentimos, pues siga profundizándose a lo largo del tiempo. Que esa valoración crezca y que, además, la capacidad que nos da el hecho de conocer nuestro patrimonio para intervenir en él y protegerlo nosotros mismos también sea cada vez mayor. Lo que queremos no es solamente pasar un buen día, es también que todas las personas que vayan, cuando termine esta actividad de este año, valoren más lo que tienen y estén más dispuestos a hacer porque eso que tienen tenga más valor también para los demás. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, no se puede quedar en una cosa que se hace un año, sino que debe de convertirse en algo que la gente pregunte, oye, ¿qué pasa? Que todavía no nos habéis dicho nada de minas de luna llena. Y eso ya este año ya ha pasado, es verdad. Que cuando el tiempo nos come mucho y vamos un poco deprisa haciendo las cosas, pues ya hay gente que te va preguntando, oye, que todo. Todavía no habéis dicho nada de minas de luna llena. Bien, pues ya está aquí minas de luna llena. Y se va a hacer, como ha dicho Mabel, en un lugar que ahora mismo tiene una importancia enorme. Por un lado, esa declaración de BIC, que lo más importante que tiene es que coge todo el filón y todas las instalaciones mineras y metalúrgicas de lo que fue la tortilla. Es decir, que no es una declaración de BIC normal. No se ha hecho una declaración de BIC de un elemento o de un conjunto muy concentrado de elementos, sino que se ha cogido todo lo que hay a lo largo de un filón. Y, por otro lado, el hecho de que se esté intentando convertir a la tortilla en un centro de intervención para la recuperación del patrimonio y la reutilización del patrimonio por parte de la ciudad, de las administraciones y de los ciudadanos. Y en eso, pues ha sido la idea de decir este año, pues vamos a visitar la tortilla. Un recorrido de 10 kilómetros aproximadamente, de los cuales hay una última parte que se puede hacer o no, dependiendo de cómo cada cual vea si tienen más ganas de pasear o menos. Bueno, porque se va a ir desde el centro de interpretación, que es el lugar de encuentro a las 9 de la noche, se va a recorrer por la ciudad, saliendo por la avenida Andaluces y la calle Martinete y entrando en lo que era el antiguo trazado del tranvía minero. El tranvía minero que va a llevar hasta la tortilla, pasando un paso subterráneo por debajo de la ronda norte y nos lleva hasta la fundición. Pero antes de entrar a la fundición, a lo que es el recinto de la fundición, donde se va a celebrar después el acto de flamenco, se van a visitar previamente, pasando por los escoriales de la fundición, las dos grandes chimeneas y los conductos de humo. Es una idea de intentar también homenajear a esa parte de la fundición, que todavía no es propiedad pública, porque todavía esa parte queda en propiedad privada, pero que forma parte del conjunto y que en un futuro esperamos que pueda ser también recuperada y se pueda actuar sobre ella para protegerla. Y además, desde allí una vista de la ciudad en el anochecer realmente muy bonita. Y también yo creo que es un momento en el que la gente va a disfrutar de esa hora a la que se va a hacer. Después se vuelve a la fundición y habrá un acto del que José Antonio nos va a contar ahora un poco cómo se va a celebrar. Y luego volveremos, pero en lugar de volver por el trazado del tranvía, vamos a hacerlo por el trazado del antiguo ferrocarril de Puente Genil, que pasa por la misma puerta de la fundición y que nos trae hasta la calle Cáceres. Y ya desde la calle Cáceres volveremos a hacer recorrido urbano hasta que se, entre comillas, disuelva la marcha en el centro de interpretación de nuevo. Esa es la idea que tenemos. ¿Y cómo se va a organizar? Pues, tanto Protección Civil como los voluntarios, como el colectivo, vamos a procurar organizar el discurrir de la marcha con seguridad, orientando a las personas sobre el recorrido y sobre las prevenciones que hay que tener en ese recorrido. Realmente el recorrido este año es más sencillo y presenta menos dificultades que el año pasado en cuanto a número de cruces o el estado de los caminos, etc. Y además también durante la celebración de la velada flamenca que se va a hacer en la esplanada de la tortilla. Es casi obligatorio el inscribirse por el tema de seguro y tener un control de la gente que va y viene. Este año, si queréis, os comunico a los cantantes que van ahí. Entre otros será Antonio Padilla, Paco Soto, Juan Ruiz Coronel, Sonia García, Belén Vega, Nazaret Romero, Alba Marto y Rocío Cervilla. A la guitarra será Rafael Martínez y Sebastián Martínez, presentados por Juan José García Solán. Esperemos que sea como el año pasado mínimo, una buena velada, disfrutar del cante también, aparte del paseo y de las horas son buenas. Estaremos fresquitos con las calores que tenemos y podemos echar un rato al menos. Y aparte de divertirnos, conocemos un poco más de nosotros y a disfrutar, que es lo que hace falta. Gracias.